¿Es un territorio o no Puerto Rico para usted y debe continuar siéndolo? Lo que pasa es que nosotros creemos en un desarrollo. Larry Clinton, Barack Obama, admitió que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, aunque se refiere a la isla como un territorio. Lo que ha pasado, lo que va a hacer, no es el objeto de la pregunta. Pero no entiendo por qué no me quiere decir si es un territorio o no. O sea, no entiendo cuál es el problema. Si es un territorio o no desde su punto de vista. Hoy día... ¿Puerto Rico es un territorio o una colonia? Bueno, creo que Puerto Rico ha sido un territorio por bastante tiempo. Y es una violación a los derechos civiles porque somos ciudadanos, pero no podemos participar en pleno del sistema político. ...encarcelamiento de independentistas y de la crisis económica y social que vive la isla, entre otros asuntos. Esto como resultado de su relación con Estados Unidos. En donde se le demande, se le exija al Congreso de los Estados Unidos a que se comprometa a responder con su responsabilidad política a un reclamo descolonizador del pueblo de Puerto Rico. Tomar la decisión y exigirle al Congreso. El Congreso está pasado ya de tiempo de haber tomado una decisión sobre Puerto Rico y haberle dicho a Puerto Rico, inclusive, mira, lo único que estoy dispuesto a darte es la independencia. Y nosotros como estadistas tendríamos que asumir la responsabilidad en ese momento. Pero que el Congreso, a su vez, asuma su responsabilidad... ...sólo que Estados Unidos, en más de 100 años de colonización, no ha dado señas de querer adherir a Puerto Rico como el Estado 51 de la Unión. Hay un programa de gobierno que habla de un Estado licenciado no colonial, no territorial y basado en la soberanía. El presidente del Partido Popular Democrático, tengo que reconocerlo en su comparecencia de hoy, habló del principio de soberanía para el desarrollo de Elena. Yo creo que eso es un paso en la dirección correcta. Dices, aprobó sin oposición una nueva resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia y pide que el caso político boricua regrese ante el Pleno de las Naciones Unidas. Reclamando la soberanía política del país como la única solución para sacar a Puerto Rico de su actual situación política, económica y social. ...a la soberanía política. El gobierno propio capaz de relacionarse de tú a tú con todos los países del mundo sin pedirle permiso a nadie. No es como se pensaba. Siendo estadía o escoger independencia, tú estás convirtiendo a Puerto Rico en soberano. Ahora mismo el Congreso tiene control de Puerto Rico y la soberanía emana del Congreso. Puerto Rico no puede hacer nada que el Congreso no se lo permite. Señor gobernador, aquí el único soberano es el gobierno de los Estados Unidos que nos impone la cosa que nosotros vamos a hacer, que puede hacer aquí lo que le dé la gana. Es el soberano porque nosotros somos una colonia. El gobierno de los Estados Unidos se desató violencia y peligro para todos, para la policía, para manifestantes, incluso la prensa que se llevó. Esto ha sido una colonia de los Estados Unidos de América. Que sí que es un hecho, que es una colonia. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Infortunadamente es una colonia de los Estados Unidos. Mientras que esto siga siendo colonia, los problemas van a seguir despegurando. En cierto momento, unas personas ancianas intentan entrar en lo que es el vestíbulo principal en el lado norte del capítulo. En cierto momento se formó el motín entre los manifestantes y los efectivos de la fuerza. Yo quiero una asamblea condicional en el estatus en la que haya opciones no territoriales y no coloniales. Y un ELA no colonial, no territorial, soberano y con poderes para el futuro, debe tener igualmente el mismo paso de la asamblea. Es una exigencia al Congreso. Mira, Congreso, acaba ya de decir que es lo que está dispuesto ahora. Porque constituye un insulto que a 112 años de colonialismo en Puerto Rico, en el pleno siglo XXI, la colonia sigue siendo como un derecho a perpetuidad de los Estados Unidos. Gracias.